Buenos días, bueno pues depende un poco del día, solemos entrenar a las 11 y bueno a mí me gusta siempre levantarme con un poco de tiempo, estar un poco tranquilo porque sí que es verdad que los días que entrenamos a las 11 pues solemos desayunar allí, otros días no, según va variando la semana y bueno me gusta pues eso, tener un poco mi tiempo, leer un poco, ver un poco algún vídeo de youtube para entretenerme un poco, ver un poco las redes sociales yo creo como todos y nada, suelo salir con bastante tiempo también porque me gusta desayunar tranquilo, no sé, me gusta un poco tranquilidad, ir con calma y sí que sí que es cierto que bueno hay otras mañanas como hoy que tocan hacer cosas especiales. Es que yo creo que es una menos y si te apretas de hombro. Es que mamá me sobraba un montón y de esto. Cuando salí pues me impresionó un poco, porque sí que es verdad que tiene ese ambiente, aire de estadio así que a gusto jugar y así cerradito, los colores del equipo y desde el primer partido que jugué, que fue contra el Betis, las sensaciones fueron buenísimas, la gente aprieta, al final pues eso los jugadores lo notamos un montón y se agradece un montón. Creo que ha sido mejorable, la verdad, tanto a nivel de vestuario, cuerpo técnico, todo en general en Vitoria ha sido, o me han hecho la adaptación muy sencilla, creo que estoy viviendo un momento muy bueno aquí, estoy muy feliz, además todo está saliendo bastante bien, entonces yo creo que no puedo pedir más. Yo soy de Zaragoza y también soy de Ciudadno y creo que es muy parecida y por esa parte estoy encantado, además le gusta a mi familia, ya mi hermano me había hablado un poco antes de la ciudad porque al final vive aquí cerquita y muy a gusto la verdad. Siempre cuesta un poco adaptarse a una nueva ciudad, aprenderte un poco de todo, pero es el primer día súper guay y estoy encantado. Yo creo que siempre he sido una persona muy tranquila y que siempre he creído en mis capacidades también, entonces sí que es cierto que a nivel de confianza no, pues eso no me ha pasado factura y realmente estoy muy cómodo y muy feliz, entonces a partir de aquí creo que es el principio, que siempre te puedes adaptar más y mejor, así que a partir de ahí hacia adelante. O se nota ese saltito también de calidad, de ritmo, de físico y bueno, cogerlo poco a poco durante las semanas, ahora creo que ya estoy bastante bien adaptada a eso, cuesta un poco, pero como te he dicho, como la adaptación ha sido tan sencilla, todo ha sido más rápido. Pues yo estudio derecho ya desde hace, bueno, desde que tengo 18 años, yo por la noche es imposible que estudie, yo siempre prefiero estudiar durante el día, intento dedicar ese tiempo porque prefiero que me quede toda la tarde libre o el mayor tiempo posible de la tarde, así que es cierto que hay tardes que cuando vienen exámenes y por ahí es más complicado y tienes que dedicarle más tiempo, pero bueno, intento quitármelo lo más pronto posible. Pero siempre intento dedicarle un tiempo, sacar la carrera, creo que me parece muy importante, siempre hay que tener un plan B y al final también es algo que me gusta, yo creo que le doy mucho valor a los estudios, entonces intento seguir con ellos y poco a poco ir sacándolo. Aparte de intentar estar conectado, entre comillas, con mis colegas cuando puedo, con mi hermano, pues ya sea jugando a la play o llamada o cuando vienen aquí y poder dar una vuelta con ellos o vamos a la básquet, como te has dicho, que somos también muy fans, siempre que podemos apoyar un poco al equipo de aquí, a Vasconia, entonces todo lo que sea estar con él y hacer planes, genial. Quizá también el haber estado con mi hermano, pues es algo que nos ha hecho a los dos tener ciertos rasgos de nuestra personalidad, que es como ser súper competitivos, que siempre hemos sido el uno contra el otro o los dos juntos, siempre teníamos alguien con quien jugar, y bueno, siempre bajamos a la pista del barrio a jugar al fútbol, y con mi padre, que el pobre ya con los años, pues ya de los pelotazos que le pegábamos, pues ya dejó de venir, claro, pero bueno, es un orgullo, el poder, además, en mi barrio yo creo que podemos decir que somos alguno más también, porque hay más jugadores en el fútbol profesional, entonces, un orgullo y al final, pues eso, tener a mi hermano siempre ha ayudado.